El modelo formoseño y las ciencias sociales desde los contenidos provinciales. Y el mismo es presidido por el señor rector del Instituto Pedagógico Provincial Justicia Social, doctor Orlando Aguirre. Buenos días, colegas. El Instituto Pedagógico Provincial, creado por decreto 19 barra 11, es el órgano superior académico destinado al mejoramiento de la educación provincial con centralidad en lo pedagógico, promoviendo la calidad educativa, el fortalecimiento del sistema de formación continua, capacitación e investigación docente. Y auspicia la producción, publicación y difusión de material académico pedagógico. Reafirman los objetivos de este instituto la Ley Provincial de Educación número 1613. Revisa tanto las secuencias de enseñanza como los criterios de evaluación de los estudiantes, tal como lo habilita la resolución del Ministerio de Educación número 314 barra 12. Y es allí que las ciencias sociales, y en ellas la historia, la formación ética y ciudadana y la geografía, presentan una propuesta con eje en los contenidos locales, atendiendo a las dimensiones de calidad educativa con especial énfasis en la pertinencia, porque estamos convencidos que un proyecto pedagógico disgregado del modelo provincial, de antemano está condenado al fracaso. Somos conscientes que el mundo dinámico en el cual vivimos demanda hombres dinámicos y perspicaces. En las últimas décadas, el aporte de las neurociencias permitió estudiar cómo funciona biológicamente el cerebro. En el campo de la educación, estos descubrimientos permiten ver el funcionamiento del sistema neuronal al momento de aprender. Brinda a los docentes una información muy valiosa para preparar sus clases y tener éxito en la enseñanza. El proceso de enseñanza en las escuelas tradicionalmente se basó en el sistema de aprendizaje lógico-verbal, comandado por la parte izquierda de nuestro cerebro. A partir de estos experimentos neurocientíficos se pudo comprobar, sin embargo, que las emociones también ejercían un rol fundamental en este proceso. Las neurociencias hoy refuerzan la idea de que hay que priorizar las emociones en la enseñanza. La formación docente que se impartió durante mucho tiempo no lo tenían incorporado al programa. Lo interesante de las neurociencias es que no vienen a dilapidar nuestras prácticas pedagógicas y a decirnos cómo debemos enseñar, sino que reafirman muchas ideas que ya sabíamos desde la psicología y desde la educación misma. El equipo de docentes que coordina el área de Ciencias Sociales del Instituto Pedagógico Provincial Justicia Social presentará a continuación la propuesta de trabajo que realizarán con los docentes de interior y capital de toda la provincia A continuación, según resolución del Ministerio de Educación número 1178 barra 15, con el nombre de proyectos para la enseñanza enfocada al desarrollo de capacidades en la educación secundaria presentarán a manera de ejemplo una clase de una secuencia didáctica de un total de 8 poniendo en práctica algunas de las capacidades básicas como la comprensión lectora, la producción escrita, la emisión de juicio crítico y el trabajo con otros En primer lugar, la licenciada Patricia Pastor desde la geografía y con la secuencia regiones productivas con el tema circuitos productivos En segundo lugar, lo hará el profesor Raúl Urbina desde la historia, con la secuencia el desarrollo de capacidades y la escolarización plena en el modelo formoseño Y en tercer lugar, el profesor Sergio Torres desde formación ética y ciudadana, la secuencia el modelo formoseño en la Constitución Provincial Las conclusiones finales estarán a cargo del rector del instituto, el doctor Orlando Raúl Aguirre Espero que sea provechoso y comenzamos Muy buenos días a todos, a todos los colegas, a las autoridades presentes El Instituto Pedagógico Provincial enmarcado en el modelo formoseño promueve el aumento de las competencias docentes para que a partir de ellas, los alumnos adquieran las capacidades que necesitan para ser miembros plenos de su comunidad y que puedan sentirse felices y orgullosos de vivir en esta tierra Como parte de esos aportes, el Instituto Pedagógico coordinó la elaboración del material bibliográfico que ya está en manos de muchos de ustedes, que se llama Cuadernos para el Fortalecimiento del Desarrollo de Contenidos en Geografía Este documento de trabajo es una herramienta muy importante para el docente en el momento de seleccionar y priorizar los contenidos Nuestra propuesta es trabajar sobre el espacio local con contenidos locales, por lo tanto se trata de trabajar contenidos de geografía de Formosa ¿Y por qué geografía de Formosa? Porque consideramos que la educación es la fuerza vital que le da las posibilidades a cada habitante del territorio de alcanzar la integración social y la integración productiva Es la fuerza vital que le permite al ser humano transformar y es justamente a partir de conocer el espacio local, el espacio próximo en donde el ser humano se va a desarrollar, tanto él como su familia el espacio geográfico que más debemos conocer Nosotros tenemos que enseñar capacidades para el desarrollo Por eso el espacio local no tiene que ser presentado como una foto inmóvil tiene que ser presentado como proceso como un espacio que viene siendo, que es y que tiene mucho por ser Hoy el espacio geográfico formoseño presenta innumerables transformaciones y estas transformaciones se están dando a un ritmo que antes nunca nos hubiéramos imaginado Podemos ver un trazado de rutas afaltadas que han aumentado en más del 170% en la actualidad En 1995 teníamos apenas 750 kilómetros de rutas afaltadas Hoy superamos los 2.000 kilómetros Eso es una gran transformación del espacio geográfico Si a eso le sumamos la infraestructura en energía eléctrica las redes de canales que llevan el recurso hídrico a los lugares urbanos y rurales donde se necesita Si le sumamos el equipamiento social, los hospitales, los de salud, las escuelas que se han construido podemos ver también que a partir de esa transformación espacial el escenario del aula, nuestro escenario de trabajo ha cambiado En el año 1991, según el censo de ese año teníamos jóvenes entre 13 y 17 años donde solamente el 50% de ellos estaba incluido en las escuelas Hoy podemos decir que no solamente se han construido más de 1.100 escuelas sino que cerca del 90%, para ser más preciso, 87% 87% de los jóvenes entre 3 y 17 años están dentro de las aulas Se ha vivido un proceso de inclusión inimaginable en otra época de la provincia de Formosa Por eso creo que como docentes tenemos una oportunidad histórica para poder dotar de las capacidades necesarias a nuestros jóvenes para que puedan desarrollarse en su propia provincia La propuesta del Instituto Pedagógico para la enseñanza para el desarrollo de capacidades tiene como eje temático las regiones productivas Esta secuencia que está en este material pido permiso a la mesa para mencionar y destacar acá que este material de capacitación para los docentes de geografía ha sido elaborado completamente con recurso humano formoseño donde han participado jóvenes y bueno, yo que soy un poquito más grande no tan jóvenes como los miembros del equipo pero lo más importante es que ha sido elaborado con recurso humano local con recurso humano formoseño Esta propuesta tiene como eje temático, les decía las regiones productivas y se trata de una serie de 7 clases de esa serie de 7 clases que componen la secuencia nosotros hemos tomado a manera de ejemplo una de esas clases que tiene como subtema los circuitos económicos ¿Por qué es importante trabajar sobre esto? Los pasos de esta clase son los pasos clásicos de cualquier clase que ustedes trabajan ya en sus aulas arrancamos con la recuperación de saberes previos para esto el profesor, el docente tiene que contar ya con materiales que tiene que llevar él mismo y pedirle a los alumnos acuérdense que esta es la tercer clase de una secuencia didáctica esos materiales son textos las computadoras, imágenes digitalizadas pueden ser también imágenes impresas podría ser, ¿por qué no? y si está al alcance material audiovisual el pizarrón, la tiza, las carpetas la recuperación de saberes previos a partir de lo que el alumno conoce a partir de su entorno si bien a manera de ejemplo tomamos el circuito productivo de la madera nosotros podemos trabajar cualquier circuito productivo el que sea más familiar y más cercano según la región en donde esté inserta nuestra escuela la lectura de un texto y realizar preguntas orientadoras a partir de ese texto con las ideas previas con lo que se comprende en el texto que los alumnos se animen practiquen a elaborar conceptos dejarlos que ellos puedan producir sus propias, digamos, experiencias en un concepto la actividad principal la lectura de un texto elaborado por nosotros con imágenes que permitan aclarar las transformaciones que en los distintos eslabones del circuito sufre un recurso natural como la madera el trabajo permanente docente, alumno tiene que permitir identificar no solamente procesos sino también las operaciones que se llevan adelante en cada uno de los eslabones productivos y fundamentalmente los actores que participan en cada uno de esos eslabones como cierre la elaboración de un afiche o tal vez la elaboración de un powerpoint de una presentación con los pasos y eslabones que se pueden completar en este circuito productivo de la madera ¿qué capacidades pretendemos desarrollar y o practicar en la resolución de las distintas actividades propuestas? comprensión lectora en la lectura comprensiva y análisis de un texto sobre recursos y elementos de la naturaleza y sobre las fases y actores de cada una de las cadenas perdón, de cada uno de los eslabones de la cadena productiva en la producción de textos redacción de un concepto de circuito productivo y redes conceptuales con eslabones de identificación de actores la resolución de problemas cuando se identifican diferencias y similitudes entre conceptos y el que elaboran ellos y el que se presenta a partir de la bibliografía la realización de la red conceptual también es un problema a resolver el trabajo con otros permanentemente durante toda la clase al trabajar en grupos en el armado de las elaboraciones conceptuales para luego socializar los mismos y por último en la última placa en la última placa podemos ver cuál es a manera de ejemplo el producto final que pretendemos que es la elaboración del circuito productivo de la madera con las imágenes que nosotros ya deberíamos llevar previamente con las que puede contar el alumno en sus netbooks con las que les podemos pedir que traigan ya para la clase pero por sobre todas las cosas ¿qué tenemos que hacer con este producto final? Despertar inquietudes despertar preocupaciones despertar la curiosidad en nuestros alumnos ¿para qué? para que puedan conocer cuántos de los eslabones de la cadena productiva se dan en el territorio formoseño ¿quiénes trabajan? ¿en qué condiciones? ¿qué saberes tienen que tener las personas que trabajan en los distintos eslabones? aprender a valorar también fíjense en una de las imágenes podemos ver un camión transportando los rollos en una ruta de asfalto valorar también la infraestructura que se ha construido para poder producir en la siguiente imagen se puede ver una máquina que está cortando la madera valorar en ese mismo momento también la posibilidad de contar con la energía suficiente para la fase de industrialización por sobre todas las cosas también tenemos que animarnos a agregar eslabones a estos circuitos productivos sería muy bueno que a estos circuitos productivos le podamos agregar en este caso como la madera es un recurso natural agregar el eslabón de reforestación para que nuestra producción sea sustentable no tenemos que tomar los circuitos productivos de la bibliografía tradicional como algo dado fijo e inamovible tenemos que animarnos a agregarles eslabones a nuestros circuitos resaltar también el valor que tiene en la generación de empleo y trabajo cada uno de estos eslabones y fomentar promover por sobre todas las cosas la identidad y el sentido de pertenencia y el orgullo de ser formoseño y de poder nacer vivir y desarrollarse en esta tierra muchas gracias muy buenos días a las autoridades presentes a los colegas invitados especiales que comparten hoy este hermoso día del segundo congreso provincial atento a lo expuesto por mi colega que me precedió pudimos observar la dinámica que existe dentro de un espacio áulico esta dinámica nos invita a replantearnos el papel de la educación en nuestra formación como docentes como así también en la formación de nuestros alumnos nos invita a reflexionar sobre las finalidades de la enseñanza de las distintas ciencias que nos ocupan pero así también como docentes nos exigen desarrollar competencias específicas con estos procesos desde la ciencia histórica establecer una relación significativa entre el pasado el presente y el futuro es una de las finalidades principales de la enseñanza de la historia que por su profundidad multi-perspectividad multi-causalidad amplitud o así también como las condiciones que generan múltiples relaciones nos exigen una nueva mirada en nuestra práctica pedagógica y en la toma de decisiones en la selección de los objetivos y los contenidos de estudio la propuesta de trabajo que vamos a compartir desde historia prioriza conceptos estructurantes tales como tiempo histórico espacio geográfico y sujetos sociales pero antes de abordar el tema nos surge una pregunta como formoseño ¿por qué enseñar contenidos locales? ¿por qué no empezar a aventurarnos a enseñar nuestra historia local? puesto que la enseñanza de la historia local es una necesidad irrenunciable sus contenidos deben ser transmitidos sus contenidos deben ser enseñados y deben ser valorizados porque su enseñanza permitirá contribuir al fortalecimiento de la identidad de nuestros coprovincianos dentro de su propia realidad propiciando espacios que permitan reflexionar acerca de la historia de la construcción de nuestra provincia y del legado de los hombres y mujeres que nos precedieron como asignatura específica busca garantizar a los niños y adolescentes que adquieran los conocimientos básicos acerca de su historia y desarrollen capacidades y destrezas intelectuales para analizar información y procesos históricos que le permitan comprender y explicar las características de la sociedad en la que habitan y entender la importancia de sus propias acciones y juzgar con mayores fundamentos las acciones de los otros ahora bien en este modelo de clase que vamos a compartir no difiere mucho si volvemos a la placa anterior por favor no difiere mucho a los momentos de una clase normal y podemos presentarla de la siguiente manera vamos a ver en las filminas que se presentan roles llevados adelante por el docente como así también por el alumno la presentación de la tarea que debe hacer el docente como toda la clase el docente iniciará presentando algunas palabras o carteles frases sugerentes con el objeto de motivar y recuperar saberes previos algunos de algunos conceptos referidos al tema podrían ser inclusión igualdad de oportunidades derecho promoción ingreso permanencia y egreso como así también el oficio de ser estudiante pasamos a la segunda placa se debería interpelar a los alumnos con algunos interrogantes tales como si existe alguna relación con su trayectoria escolar o pueden observar algunos de los conceptos que acabo de mencionar dentro de su historia como alumno dentro de la institución escolar vamos avanzando la que sigue así también solicitará a los alumnos su apreciación sobre estos términos en su trayectoria escolar es importante que en este momento el docente realice todas las aclaraciones que considere pertinentes para la comprensión de las ideas trabajadas en relación a su trayectoria vamos avanzando una vez finalizado el momento uno recordemos que es una clase de 80 minutos de una secuencia de 8 clases en el momento dos el docente presentará de la siguiente manera algunos extractos de la ley general de educación pero también se podrá trabajar de manera articulada con los docentes de opción institucional con algunos extractos de la resolución 1991 desde 2013 ¿qué conceptos fuertes se podrían trabajar dentro de estos documentos? se podría trabajar en el artículo 1 y el artículo 6 de la ley 1613 en donde se trabajaran conceptos fuertes tales como derecho humano igualdad de oportunidades con equidad detección temprana de riesgos y vulnerabilidad social inclusión pasamos a la siguiente placa posibles consignas que se podría dar al estudiante aquí en las consignas vemos claramente cuáles son las capacidades que se pretenden trabajar comprensión lectora producción escrita y expresión oral fundamentalmente como así también la emisión de juicio crítico se propondrá una lectura comprensiva en algunos casos cuando el alumno pueda identificar algunos conceptos que desconocen la elaboración de un glosario pertinente y la búsqueda en el diccionario citar situaciones concretas y con posterioridad a la producción una socialización en grupo para efectuar correcciones al respecto vamos avanzando a la siguiente en el momento tres que sería un momento ya prácticamente de cierre de la clase el docente tiene un escaso tiempo por lo tanto podrá presentar imágenes en este caso imágenes que contrastan una realidad que justamente se puede observar allí como fueron cambiando algunas escuelas hoy en la actualidad como todos sabemos que hemos superado en la construcción de más de mil cincuenta escuela en la actualidad y vemos la transformación que existe en este aspecto de las infraestructuras escolares el alumno allí podrá emitir su juicio crítico y sobre todo observar las transformaciones que se fueron produciendo a lo largo de este tiempo que de alguna manera contribuyen a un mejor aprendizaje y para finalizar a manera sencilla podemos pudimos observar que podemos introducir estos temas de contenidos locales y podemos observar como desde el modelo formoseño nos propone un modelo de provincia que considera la educación como una cuestión de estado traducida en una escuela inclusiva con equidad con igualdad de posibilidades y oportunidades bajo la premisa que todos pueden aprender muchísimas gracias buenos días la verdad que muy contento de estar presente muchas gracias a los a las autoridades a los colegas la verdad que acá hay mucha alegría y mucho valor docente y eso a nosotros nos pone muy contentos y con muchas ganas de poder compartir lo que hemos traído desde el instituto y en este caso a mí me va a tocar desarrollar la asignatura formación ética y ciudadana la enseñanza por capacidades de formación ética y ciudadana busca promover el fortalecimiento de la participación democrática responsable la promoción de actividades solidarias y colaborativas pero todas ellas a través de vivenciar aquello de lo que se habla es muy importante en esta asignatura como en las demás poder poner en contacto vivo directo los contenidos con acciones concretas que nos permitan tanto a los docentes como a nuestros estudiantes poder sentir realmente la participación y el ejercicio de la ciudadanía fundamentalmente hay que comprender que el Estado formoseño ha plasmado su educación bajo el principio de la educación en valores esta educación en valores debe contemplar la interrelación en la práctica de la identidad de la reflexión democrática y de la inclusión de nuestros contenidos culturales el desafío que nos proponemos desde el sistema educativo es poder incluir los contenidos locales dentro de la currícula y dentro de las prácticas concretas si bien nosotros sabemos que la gran mayoría de los docentes incluye contenidos locales de lo que hemos iniciado a partir de este tiempo es poder sistematizar y poder hacer llegar a cada uno de los docentes materiales que tengan esos contenidos y poder facilitarles los insumos y la bibliografía con el objeto de que ustedes tengan esas herramientas y las puedan llevar al aula cuando nosotros les decíamos que la necesidad de incluir los contenidos locales y en este caso voy a desarrollar uno de los ejemplos que se refiere al modelo formoseño en la constitución provincial nosotros sabemos que las constituciones se expresan los grandes consensos a los que arriban los grupos sociales en un determinado tiempo y en un determinado espacio el modelo formoseño adopta un rango constitucional y con ello adquiere plena legitimidad y legalidad el modelo formoseño en sus postulados y en su dimensión práctica defiende un solo interés el del pueblo en este sentido nosotros reafirmamos la necesidad de que los contenidos locales estén incluidos dentro de la currícula con la cual nosotros trabajamos todos los días en nuestras escuelas siguiendo el ejemplo una propuesta simplemente aclarar que esta es una muestra de una clase que integra una secuencia didáctica de ocho de ocho clases porque a lo mejor la gran mayoría se va a preguntar con esto nada más voy a desarrollar no esta es una pequeña muestra de ocho clases en total cuyo tema es el modelo formoseño en la constitución provincial y a partir de ello la caracterización de la forma de gobierno que adopta la provincia de formosa sumado a que tiene un sistema representativo republicano y federal le agregamos democrático participativo y social esto tiene un alto contenido ideológico tiene un alto contenido social y por qué hacemos hincapié en estos aspectos si ustedes observan los libros que producen las grandes editoriales ellos se olvidan de que nosotros las provincias tenemos nuestras propias constituciones si bien es importante y necesario el trabajo de la constitución nacional dentro de nuestras aulas también es importante y necesario el trabajo de la constitución de la provincia de formosa estos aspectos particulares estas características de nuestra forma de gobierno nos permite un pueblo activo un pueblo que participa un pueblo que es esclarecido un pueblo que comprende la realidad de ahí la importancia de su inclusión y cómo lo llevamos a la práctica cómo estos contenidos lo ponemos a jugar con el desarrollo de capacidades anteriormente le decía que la manera concreta es vivenciarlo es vivenciarlo es vivirlo es ponerlo en práctica cuáles son las herramientas con las cuales ya contamos en nuestras escuelas por ejemplo los centros de estudiantes a través de los acuerdos escolares de convivencia y en todas las actividades que podemos realizar dentro de nuestra comunidad esa es la manera bien real bien concreta bien práctica en que yo pongo en juego esos contenidos con el desarrollo de las capacidades el desarrollo de las capacidades en formación ética deben promover un saber práctico un saber actuar en una situación determinada y en un determinado contexto la reflexión crítica y su argumentación y el ejercicio de la libertad con responsabilidad en pos del bien común los formoseños somos artífices del destino común en la construcción de la formosa de los nuevos tiempos nosotros seguimos un principio esencial yo creo que en esto coincidimos todos el trabajo dignifica a los hombres y la educación los hace libre ¿por qué pensamos en esto y hacemos hincapié permanentemente en este principio del trabajo y de la educación? nosotros queremos que nuestros jóvenes que nuestros niños que nuestros adolescentes vivan y participen políticamente este es el gran trabajo y el gran desafío que nosotros desde el área de ciencias sociales y en particular desde el área de formación ética y ciudadana buscamos promover permanentemente ¿por qué? se podrán preguntar ¿por qué hay que promover la participación política? porque la política es la única herramienta transformadora de la sociedad si nosotros no prestamos atención y no los movilizamos y si no promovemos las prácticas ciudadanas en los jóvenes hay otros aparatos que son las televisión que son las radio que son los medios masivos de comunicación que les van a decir cuál es la realidad para ellos que no es la realidad que nosotros vivimos que no es la realidad que nosotros vemos cotidianamente a través de nuestras rutas a través de las escuelas a través de los centros de salud a través de los hospitales a través de la fibra óptica a través de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información que buscan estratégicamente vincular la educación el trabajo y la producción para que cada formoseño viva donde viva pueda desarrollarse dignamente muchas gracias buen día a todos y todas a ver si nos comunicamos de lo que están aquí presentes a la derecha del centro y a la izquierda pueden levantar las manos todos los docentes que son de la ciudad capital formosa capital un aplauso un aplauso ahora quienes son los docentes del interior de la provincia un aplauso felicitaciones a todos los presentes en nombre del instituto pedagógico provincial justicia social vamos a hacer una pequeña síntesis de lo que expusieron estos profesores nuestros que son profesores formoseños que no solamente enseñan en las escuelas y en las aulas y en algunos de ellos en la universidad sino que también producen esto es escriben y publican esto que ustedes recién escucharon y observaron están en tres libros que ya lo tenemos y que van a ser material herramienta de trabajo de la capacitación docente vamos a empezar a capacitar en capital ya la segunda etapa y en el interior la primera etapa va a ser a partir de la segunda quincena de agosto ahora de este año por ejemplo Patricia Pastor a ver parate si la gente te ve Patricia Pastor es la profesora de geografía perdón ella es autora coautora coautora del libro de geografía de formosa que ustedes tienen ya 20.000 ejemplares se han repartido en toda la provincia y a la vez trabajó también con el equipo de geografía en este segundo libro que es cómo enseñar geografía de formosa en las escuelas ese es el libro que ella hizo una presentación muy sintética recién el profesor Raúl Urbina también es profesor de escuelas de formosa es también con el equipo de historia de formosa ha trabajado en este libro que él acaba de presentar y el profesor Sergio Torres que recién lo escucharon que es el profesor de formación ética y ciudadana también es coordinador del equipo de esa materia junto con otro grupo de profesionales y que también han escrito y publicado ese libro para hacer una síntesis de lo que lo más importante que me pareció que cada uno de ellos por ejemplo Patricia planteó el tema de que la enseñanza y el estudio de la geografía de formosa dijo ella permite comprender el contexto tanto local como el global y para ello para ello los profesores de geografía en todas las escuelas secundarias o los institutos superiores o en estudios sociales en inicial y primaria para que motiven este conocimiento del contexto local y global motivan a los alumnos a conocer por ejemplo en geografía cuáles son los recursos naturales que existen en cada una de sus localidades por ejemplo el caso de la madera que ella planteó yo lo quiero rescatar porque es un recurso que nace en formosa se extrae extrae del bosque formoseño esa madera y luego esa madera es industrializada industrializada es decir elaborada en las industrias formoseñas que existen tanto en la capital como en el interior o sea pasa al segundo estado al segundo nivel el primero fue la extracción la segunda la elaboración o industrialización y el tercer círculo es la venta la distribución de lo que se produce de lo que se industrializa y de lo que se vende eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros alumnos para que no solamente lo conozcan sino también lo vivencien en el caso de historia por ejemplo que ha planteado el profesor Raúl Urbina es un ejemplo de la historia reciente esto es de la historia contemporánea de formosa voy a preguntarle a ustedes así me ayudan para el gobierno de la provincia de formosa la educación es una cuestión de qué de qué fuerte cuestión de estado es una cuestión de estado repitamos porque esto tenemos que está en la ley fíjense esta es la ley provincial de educación si haya en la ley pero es necesario siempre repetirlo porque no todos piensan lo mismo nosotros pensamos que la educación es una cuestión de estado pero esto no todos piensan lo mismo porque hay gente que cree que la educación es una cuestión de mercancía y no una cuestión de estado nosotros creemos que es una cuestión de estado no es una cuestión de mercancía no es una mercancía la educación ¿estamos de acuerdo? primer acuerdo segundo nuestro gobernador que dentro de un ratito va a estar aquí con nosotros el doctor Gildo Infran sostiene además que la educación es el nuevo rostro de la justicia social entonces es el nuevo rostro de la justicia social pero quiero que sepan que esto que parece fácil decirlo no todos piensan lo mismo no todos piensan lo mismo así como piensan algunos que la educación es una mercancía consideran que la educación es una cuestión individual personal nosotros consideramos que es el nuevo rostro de la justicia social quiero saber si me entienden esta diferencia que hago entre los que piensan que es una mercancía y los que pensamos que es una cuestión de estado y los que piensan que la educación es una cuestión individual y los que pensamos que es una cuestión de justicia social entonces estamos de acuerdo que es una cuestión de qué de qué de justicia social es el nuevo rostro de la justicia social siguiendo con las conclusiones del equipo Sergio Torres que habló de formación ética y ciudadana dijo que nuestra ley esta ley que se aprobó el año pasado la ley provincial de educación que yo sé que muchos directores tienen esta ley se le ha dado a muchos directores un ejemplar de esta ley por lo menos en varios encuentros de capacitación de los directores para que le hagan conocer a sus docentes esta ley dice que la educación es un derecho humano es un derecho humano esencial que garantiza la educación la inclusión la inclusión a través de la igualdad de oportunidades dice un artículo de esta ley y este concepto de inclusión es muy importante porque hay hay gente en la Argentina que considera que a los alumnos se los puede excluir de las escuelas nosotros necesitamos que los alumnos que ingresen a las escuelas transiten su trayectoria escolar y que terminen que egresen ingreso trayectoria escolar permanencia y egreso pero hay algunos que plantean una política de exclusión ¿qué quiere decir esto? que aquel chico que le falta algún tipo de elemento para poder promoverse y que nosotros tenemos esas herramientas como en el caso de la educación primaria por ejemplo aquí en la provincia de Formosa aquí debe haber docentes que enseñan con el método de la promoción y la progresión asistida es así nosotros tenemos esa herramienta que es una herramienta que incluye incluye no excluye y para la escuela secundaria la metodología de transición asistida que también incluye no excluye la gente que quiere excluir excluir a los alumnos expulsar alumnos de la escuela son los que están diciendo que nosotros hacemos uso de un facilismo pedagógico y ustedes saben docentes que nosotros no hacemos uso de lo que critican nosotros tenemos un sistema educativo y fundamentalmente una metodología una didáctica de la enseñanza que es netamente inclusiva los que piensan lo contrario son los que quieren expulsar a los alumnos de la escuela aquel que dice no a este no le alcanza no le da la cabeza por ejemplo esos son los que piensan que lo bueno es expulsar nosotros creemos que lo mejor es es incluir incluir no se olvide nunca de este concepto de la inclusión inclusión somos nosotros exclusión son los otros así de sencillo repetimos inclusión educativa somos nosotros exclusión educativa son los otros los que quieren la privatización de la educación además además nuestra educación es gratuita es gratuita así como la capacitación docente es gratuita por eso y para finalizar nosotros les agradecemos a todos los que están presentes a los que están allá en la zona izquierda mía a la izquierda acá de la pantalla un aplauso allá para aquellos compañeros docentes para aquellos compañeros docentes que están acá en la parte central para aquellos compañeros docentes que están allá a nuestra derecha y que han venido a participar a aprender y también a los que están en el centro me han dicho acá me dice Funes que atrás también hay mucha gente atrás así que un aplauso también para los que están acá detrás del escenario muchas gracias a todas a todos no se olviden de estas consignas porque esto es muy importante y es lo que va a decidir decidir la política argentina de los próximos años los que estamos con el Estado y los que están en contra del Estado los que estamos con la inclusión y los que están por la exclusión los que estamos por la gratuidad y los que están por cobrar la educación esa es la diferencia entre nosotros y ellos no olvidemos muchas gracias y hasta siempre compañeros compañeras chau y y Gracias por ver el video.